La Universidad de Madrid La Universidad de Madrid Yo he estado en otras becas y puedo comparar y para mí a nivel personal esto ha sido un 10. Para mí lo más importante una vez que finalizas tus estudios es ponerte en contacto con el mundo laboral y saber lo que es realmente trabajar y más en una gran empresa como es ENCE. Me enteré de la asistencia del programa Talento gracias a que ENCE realizó una presentación en la Escuela Politécnica donde yo estudié. Una cosa que me gusta mucho de esta empresa es la oportunidad de formación que nos dan porque me parece que te hace crecer profesionalmente y personalmente. He ampliado conocimientos que tenía, he adquirido conocimientos que no tenía. En cuanto a relaciones personales con la gente también me llevo creo que amigos de aquí. Siempre están ahí dispuestos a echarme un cable y a sacar el máximo partido de mi estancia aquí. Lo que he adquirido es una capacidad de resolución de problemas y capacidad de afrontar el trabajo bajo presión. Me está sirviendo para conocer el funcionamiento de una empresa líder como ENCE. Me está sirviendo para conocer a profesionales dentro de la empresa que me están enseñando muchas cosas. La verdad que con el resto de becaria es muy bien. Vamos a comer siempre todos juntos, nos intentamos ayudar unos a otros siempre que podemos. Nos vemos dentro de la fábrica, nos vemos fuera. Yo vivo con una becaria de aquí. Hay otras compañeras en Alicia realizando el mismo trabajo que yo. Tenemos grupos de WhatsApp, Dropbox, pues intentamos siempre, casi todos los días o todos los días estamos en contacto. La verdad que desde el primer día una piña, tanto con gente de programa Talento como con gente que viene a hacer prácticas por FP. Creo que ha sido una experiencia muy positiva y que me va a ayudar para mi futuro. La definiría como la mejor experiencia laboral que tengo hasta hoy.